Actualización es lo que requiere la nación. Cambios en la constitución, va a gobernar sin oposición. Bukele le está delegando a Ulloa esos cambios. Los envidiosos dirán que es cortuina de humo, el 3% eso dirá. Andan abriendo los carros y las casas para huevear los celulares. Mucho ojo, tengan cuidado. Y como dio vuelta la jipeta y como salió ese examen toxicológico, toxicológico. Le están tocando los huevos al tigre. Al tigre, al tigre. ¡Meow!